Rodrigo Phil, la cuna del Dembow Ay, Hans se le invoca Ay Diligencia, diligencia, diligencia de un pobre Diligencia de uno que se lo busca vendiendo cobre Diligencia del que vende la sustancia en el sobre Diligencia, la mamá pa' Dios nunca te me le doble Diligencia a ti doble, de tu corazón noble Diligencia, ponte positivo para que un día lo logre Diligencia a ti doble, de tu corazón noble Diligencia, ponte positivo para que un día lo logre Corro la calle con mi banda y con los hombres Yeah Yeah Corro la calle con mi banda y con los hombres Oiga tío, yo si me la juego por lo mío Me escribate en una fosa yo la hago pana mío Salgo a flote aunque me quede sin la y empiece de cero Pero más pa'lante voy hasta bendecido, quiero un trío Con Amelie, Alcantara y Vitali que me dejen Con la pálida antes de salir pa'l party Ando en una tajo, no tengo un Ferrari pero siempre paro peluche en torre bastao por Lari Diligencia, diligencia, diligencia de un doble, de tu corazón noble Diligencia, ponte positivo para que un día lo logre En la calle tengo inteligencia, en la calle tengo inteligencia, sacando porcentaje de esto parezco una agencia, si alguien falla se le aplica violencia, I'm sure you know you bitches corren por supervivencia, en mi bar yo tengo la presidencia, origen es down cuando notan mi presencia, vendo droga en el barrio con frecuencia, la quina es a mía, la calle es mi residencia. Hago money pa' salir de aquí, le ve el culo que traía y de una se lo di, guiribí, guiribí, ese cuero lo partí, mi hermano con metales que parece un iraquí, yeah, I got shooters, dealers, rich puppies, corro la calle con mi bandi y con los dummies, tengo un par de que me deben money, una llamada en mahiri que eche bonnie. Diligencia, diligencia, diligencia de un pobre, diligencia de uno que se lo busca vendiendo cobre, diligencia del que vende la sustancia en el sobre, diligencia, nada más papá Dios nunca te me le doble, diligencia a ti doble, ten tu corazón noble, diligencia, ponte positivo, vas con un día lo logré. Diligencia a ti doble, ten tu corazón noble, diligencia, ponte positivo, vas con un día lo logré. Corro la calle con mi bandi y con los dummies, yeah, corro la calle con mi... Acaboté algo.